Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones Hoy tenemos una placa electrónica de un portón de garaje, concretamente de una nave industrial Así que vamos a darnos prisa en repararla, dentro vídeo Bueno, antes de nada intentáis averiguar qué es lo que le ha podido ocurrir Yo ya he cambiado este conector de aquí, ¿vale? Porque uno de los pines está arrancado Y me he dicho, bueno, ¿por qué no vamos a hacer la grabación de esto? Tiene entrada de trifásico por aquí, no por aquí, L1, L2, L3 Y por aquí, por el blanquito, sale UV y W que es trifásico para el motor ¿Cómo hace la inversión de polaridad el motor? Y el problema que le está presentando es que cuando le dan para que suba o le dan para que baje Automáticamente, ¡pah!, salta la luz Que es lo que puede estar averiado aquí Vamos a verlo paso a paso Bueno, aquí tenemos nuestra placa Lo único que he hecho ha sido cambiar el conector Y bueno, cambiando el conector, como he visto que es placa industrial y demás Digo, ¿por qué no vamos a hacer un vídeo de esto? Vamos a ver paso a paso que es lo que tendríamos que ir mirando Esta fuente de alimentación que está aquí Alimenta a la parte de control vía radio Y a los 12 voltios de los relés Todos los relés funcionan a 12 voltios Son un contacto normalmente abierto Esta fuente de alimentación está conectada a 400 voltios Vale, a este transformador le entran 400 voltios A través del puente rectificador, condensador y estabilizador Pues aquí tendríamos 5 voltios y 12 voltios 5 voltios para la parte lógica Y 12 voltios para la parte de control de potencia Bien, como nos dice que está conectada Y cuando pulsa, escuchan el clic de los relés Y a partir de ahí salta la luz Evidentemente vamos a descartar la fuente de alimentación Porque la fuente de alimentación está siempre alimentada Con lo cual, en principio, de ahí no debería de venirnos el problema Como es un motor de 380 voltios L1, L2, L3, UV, VW es las fases del motor 380, para que lo sepáis Funciona como un motor brusle Esto en realidad es un motor brusle O algo parecido, porque esto va en alterna en realidad Y los motores brusle van en continua Pero el principio, para que lo entendamos, es algo parecido Si nosotros metemos L1, L2, L3 Va a funcionar en un sentido Y si cambiamos dos de las fases El motor va a girar en otro sentido Para poder hacer la subida y la bajada Vamos a intentar verlo aquí Yo tengo aquí Yo tengo aquí U, V, W Estos son salidas, ¿vale? Por aquí sale la corriente desde la placa hacia el motor Yo me voy a dibujar aquí un motor ¿Dónde? Cuando tenemos L1, L2, L3 En este mismo orden L1, L2, L3 Que son las entradas De fases Cuando yo tengo este orden El giro del motor Va a ir en este sentido Si yo cambio Y pongo L2 L1 L3 El motor va a girar En el otro sentido ¿Vale? ¿Esto cómo lo conseguimos? Bueno, pues Una fase se va a quedar siempre fija Una fase se va a quedar siempre fija Y dos fases Van a hacer La inversión de polaridad Entonces Vamos a conseguir Que entre L1, L2, L3 A través de los relés Hacemos que L1 Pase por un relé L2 L3 Y cuando queremos cambiar Para que vaya en sentido contrario En lugar de activar estos relés Vamos a activar otros dos relés Que nos van a cambiar El sentido Nos van a poner L2 Y L1 Cambiados de sitio De esa manera Hacemos que gire en sentido contrario ¿Qué ocurre si está saltando la luz Cuando activo? Pues posiblemente Marcha alante Y marcha atrás Están los dos activados ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se cierra El relé Que sea de La tercera fase Automáticamente Está cerrando el circuito Con un cortocircuito Vamos a empezar por ejemplo Con estos tres relés de aquí ¿Vale? Estos tres relés de aquí Tenemos el multímetro En resistencia Si yo le mido Lo que son las bobinas Me marca 365 ohmios Esta me marca 182 ohmios Y este me marca 182 ohmios Vamos a ver Los que están En sentido contrario Que son estos de aquí A ver que medida Nos dan estos de aquí 182 181 182 181 Veo que todas las bobinas de los relés Me están marcando Una impedancia Menos esta que me está marcando 365 Esta ya me está diciendo Que esta bobina La bobina Parece que está mal De todas formas La voy a sacar Y medir fuera ¿Vale? Y ahora Aquí tenemos Una tanda de contactos Que tienen que ser Contactos abiertos ¿Vale? Porque lo especifica Aquí A ver si Os puedo enseñar Para que se vea Tenemos Contacto ¿Dónde estoy mirando? Aquí Contacto abierto Bobina ¿Vale? Y nos dicen La posición de los pines Bien pues Si nos dicen todos Que es contacto Normalmente abierto Debería de tener Alta resistencia Entre los contactos Tenemos 1, 2, 3, 4 Esto es un contacto 1, 2, 3, 4 Esto es otro contacto Fijaros que este contacto Está cerrado No está abierto Vamos a hacerlo En continuidad Acústica Este no pita Este no hace falta Que lo midáis Porque es el mismo relé Este está pitando Y el de al lado Va a pitar también Porque este y este Es el mismo relé Este también está pitando Con lo cual también está Fogueado Este no está pitando ¿Vale? Este y este Son exactamente Las mismas patillas Y ahora vamos a medir Estos de este lado Este también está Fogueado Jolines Por lo tanto De los relés Apañados Este también está Fogueado Y este no Bien Pues Voy a quitar Todos los relés Os los voy a enseñar Quitados de placa Vamos a medirlos fuera Para que veáis Que los contactos Están fogueados De verdad Y los sustituimos Por nuevos Vamos a ver Si esta placa Es fácil O difícil De Desoldar Yo siempre Aplico Estaño nuevo Para desoldar ¿Vale? Siempre Aplico estaño nuevo Porque El estaño Que viene de fábrica Es un estaño Libre de plomo Y normalmente Cuesta más trabajo Desoldarlo Si le aplicamos Pasta de soldar La aplicamos Flux O le aplicamos Un poco De estaño nuevo Nos va a costar Menos trabajo De soldar Voy con las bobinas De la primera tanda Se nota que es Una pista gorda Vale Calentamos Movemos un poquito Para esta acción Siempre utilizar La parte trasera De la punta No la puntita Del todo Porque Va a tener Menos temperatura La parte trasera O utilizar Una punta Más gruesa Esta punta La verdad Es que está Ya casi Para cambiarla Este por ejemplo No se ha desoldado Lo suficiente Voy a volver A repetir La desoldadura Ahora si Me ha gustado Como ha quedado Vamos a ver Que tal Ha quedado Esto Para poder Extraerlo Intentamos mover A un lado Y al otro Para ver si Se mueve Lo suficiente No se mueve Lo suficiente Así que No vamos a Forzar No vamos a forzar Porque nos podemos Llevar El El taladro Pasante O la vía Pasante Vamos a ver Si conseguimos Despegar Las patillas De donde se hayan Quedado pegadas Y quiere salir Por si solo Si no Vamos a volver A desoldar De nuevo Las que veamos Que no se han desoldado Sin forzar Vamos tanteando Vemos que no sale Pues entonces Vamos a repetir De nuevo El desoldado Esto es lo que Tienen Los taladros Metalizados Que para absorber El estaño De las dos caras Hay veces Que Cuesta Más trabajo Este está libre Este está Todavía Un poco pegado Por ahí A algún lado Ahí está Se me ha olvidado Por eso Me está costando Trabajo Que se me ha olvidado Quitar Esta tanda Estáis tan callados Y no decir Nada Claro El contacto Lleva Cuatro pines Vamos a aplicarle Estaño A todo O las pistas Que son gordas Se nota Muchísimo La temperatura Este lo repetimos Porque no ha desoldado Hay que calentar Mucho más Una vez que tenemos Los relés Ya fuera Del placar Vamos a hacer Una cosa Vamos a coger La fuente de alimentación A 12 voltios Todos los relés Son de 12 voltios Vamos a poner Por ejemplo En continuidad Acústica Tocamos el contacto Vemos que no Hace contacto Cuando le metemos Alimentación Si abre Y se cierra El circuito Con lo cual Este relés Está bueno Este relés Está malo No hace falta Que hagamos nada más Está malo Está pitando Y sin embargo Dice que es Contacto abierto ¿Vale? Contacto abierto No debe pitar Este también Está pitando Este no está pitando Pues metemos Alimentación Vemos que si cierra Abre Cierra Abre Este relé También está bueno De todas formas Vamos a medirle Ahora que están Fuera de placa La bobina 374 Y este 374 Perfecto Entonces ya sabemos Que cuando están montados En placa Que lo hemos medido Y nos medían 180 Posiblemente Están puestos En paralelo Y por eso Nos miden La mitad Voy a hacer Exactamente lo mismo Con la segunda Tanda De relé Los vamos a quitar Los vamos a medir Y vamos a hacer Esto un poquito Más rápido Como siempre Nos gusta Entender Exactamente El funcionamiento De cada placa Así que os la voy a explicar L1 L2 L3 Son las fases De entrada UVW Son las fases De salida Hacia el motor Como hemos indicado Antes Fijaros que Si tengo aquí L1 L2 L3 1, 2 y 3 Resulta que el 1 Viene a este relé Que cuando este relé Se ancla Me deja La opción De este O este Con lo cual Estoy saliendo Por aquí O Por otro lado Supongo que por aquí Este Viene directamente Al número 1 Al relé Número 1 Este otro relé Que es el último Ahí tenemos 1, 2 y 3 Este último relé Me da la opción De Aquí O aquí Si miro Las pistas Veo que esta Y esta Es la misma Así que saldría Por aquí O esta de aquí Que tendría que dar la vuelta Para averiguar Que viene hasta aquí Y de aquí Viene aquí Con lo cual Tenemos la variación En estos dos Yo creo que tal cual Lo hemos dibujado En el En el papelillo Tenemos este y esta Son las que tienen L1, L2 O L2, L1 Justo esa opción Y todo eso se hace A través de Unos relés Vamos a hacer la limpieza Antes de soldar Vamos a coger Relés nuevos Y creo que vamos a utilizar Relés transparentes Con lo cual Los vamos a poder ver En acción Bueno Aquí tenemos Los relés Por si los queréis buscar En la página web Es el artículo 4135 PlanetaElectronico.com Relés de 12 voltios 16 amperios Vamos a necesitar 4 1, 2, 3 y 4 Estos si vienen Con la cápsula Transparente Y tengo Dos pines Que me van a sobrar Los voy a cortar A ras Solo voy a utilizar La parte del contacto Normalmente abierto Si lo vemos aquí Así vertical A ver Vertical Vemos que El primer pin Coincide con la pletina Trasera La de en medio Es la que bascula Hacia atrás Y hacia adelante Ahora mismo está tocando Hacia adelante Que es este de aquí Este no lo voy a utilizar Lo voy a cortar Para que no me Toque nada En la placa Voy a usar solo Este y este pin ¿Vale? Si os dais cuenta Si lo pongo aquí Así Básicamente es lo mismo Los dos pines de bobina Los dos pines de bobina Común Coincide con común Normalmente abierto Es normalmente abierto Esto de aquí No se usa No se usa Pues se corta Vamos a ver Como quedaría esto Montado Como hemos dicho Cortamos a ras Los pines Que no vamos a usar Y en teoría Tenemos Dos orificios Que están más pegados Y dos Que están separados Pues aquí Viene un relé Lo mismo Con el siguiente ¿Vale? 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 Bueno no me gustaba Como estaban funcionando Dos de los relés Que habíamos dejado Como que Estaban buenos Tardaban mucho En encender Y apagar Una cosa muy extraña Y he decidido Cambiarlos Porque así Voy controlando Los contactos Estos tres Se conectan Y se desconectan Siempre Que pulsamos Cualquiera de los dos pulsadores Tanto subida Como bajada Y si nos damos cuenta Cuando doy Subida Se han anclado Estos dos Y los tres Si cambio El Final de carrera En lugar de Subida Digo que estoy En bajada Ahora Han cambiado Y se están activando Los tres Más estos dos ¿Vale? Si le doy Para bajar No me hacen nada Si le doy Para subir Si me activa Este y este ¿Vale? Cambio el final De carrera De sitio Ahora Cuando le doy Me está Bajando ¿Vale? Me está activando Este y este Estos dos Están Inactivos ¿Vale? Si os dais cuenta Da igual Que pulse arriba Que pulse abajo Que me está Activando Estos dos ¿Por qué? Porque detecta Que el final De carrera Está en esa Posición Automáticamente Cuando quito El final De carrera Si le doy A subir O a bajar No me activa Nada de nada Necesito tener El final El final De carrera Conectado O en un lado Para que me active Dos O en otro lado Para que me active Los otros dos ¿Lo veis? Aquí lo vemos Más cerca Tenemos Un momento La activación De este Y este Y si cambio El final De carrera De posición Tenemos Este Y este Ahí lo tenemos ¿Por qué? ¿Por qué?